Asunción en Acción Un nuevo tiempo para toda la ciudad Con Juanjoar no lo podemos alcanzar Por lista 1, opción 9 a votar Toda Asunción y su gente va a ganar Cada vez somos más, Asunción va a avanzar Lista 1, opción 9, vamos todos a votar La esperanza de todos, una nueva ciudad Con Juanjoar no lo vamos a lograr Un nuevo tiempo para toda la ciudad Con Juanjoar no lo podemos alcanzar Por lista 1, opción 9 a votar Toda Asunción y su gente va a ganar Lista 1, opción 9 a votar Juanjo Arnold, concejal, lista 1, opción 9 Asunción en Acción